Música En las repletas calles del Centro Histórico de Guanajuato, el tránsito se detuvo por unos minutos para dejar pasar a Unizón, una comparsa sonorense integrada por estudiantes y egresados de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad de Sonora. Estado invitado a la edición 51 del Festival Internacional Cervantino. ¡Tresera llamada! ¡Comenzamos, raza! ¡Vamos! Muy al estilo del festival, Unizón puso a bailar a los visitantes en las estrechas vialidades y callejones de Guanajuato, al ritmo de Buena Vibra Social Sound, una agrupación de siete sonorenses que lo mismo tocan polcas, cumbias y hasta ska. Música La finalidad de Unizón es llevar un espectáculo de animación callejera de calidad a eventos como el Festival Cervantino, con caracterización de la fauna del Estado. Pero también han utilizado su arte para alzar la voz a favor de las luchas sociales, como exigir justicia por el incendio de la guardería ABC en Sonora, o bien por encontrar a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Nosotros armamos una protesta escénica para, pues sí, en hacernos partícipes y empatizar desde nuestra trinchera, que es el arte escénico, trabajar un poco para la conciencia social y la participación social también en este tipo de manifestaciones. Pensamos desde un lugar donde se puede acceder directamente a la información y también nosotros poner nuestro punto de vista como universitarios, como ciudadanos, como gente que vive en el mundo actual, para promover un poquito más, ser conscientes, hacer comunidad y estar presentes, partícipes como ciudadanos, como sonorenses y como mexicanos. En esta edición del Festival Cervantino, presentaron un performance de la fauna de Sonora, como el búho, chivo, zorro y las serpientes. Compartir un poco y traer un poco del goce, de la fiesta, de la alegría, tan típicos de los sonorenses. Si tú no has estado en Sonora, tienes que ir, tienes que ir. Hay una comida riquísima, la gente es súper amable, es súper alineada, no sé, es muy alegre, los paisajes y los atardeceres, no lo vas a encontrar en otro lugar. Con imágenes de Ernesto Sánchez, Janine Ruiz, Canal 14.